Música Hola, hola, buen día, bienvenidos a mi canal Que Dios les bendiga Gracias por estar compartiendo una vez más conmigo Por favor no se olviden de compartir, de suscribirse, de dar like, de comentar Eso para mi es una ayuda Ahora voy a hacer un pollo frito Con unos, con un arroz y un frijol tierno Espero que les guste esta receta, que les sirva, les ayude bastante Ya Aquí estoy cocinando el frijol A pesar de que es tierna, pero prefiero hacerlo en la olla de presión Se está cocinando el pollo Para que no se me quede crudo el momento de freírlo por dentro Porque ustedes saben que yo no uso mucho aceite Entonces con sus mismos aceites que botan yo los frío O con una pizca de aceite Ustedes ya saben que el arroz está aquí Entonces estoy ahorita preparando el almuerzo Querida familia Está picado ya lo que es el La cebolla El pimiento El ajo Aquí está el condumio Que es Es preparado el cebolla Con ajo Con culantro Con aceite Tengo preparado ya Para el pollo Porque va a ser un pollo frito Con un frejol Ojalá les guste a mi familia Como siempre Y a mi familia Aquí vamos a Está ya caliente el sartén Vamos a hacer un A sofreír Para mezclarle con El frejolito Y eso es todo Para un Almuerzo Entonces que hacemos Un Un chorrito Un chorrito De Aceite Solo un chorrito Nada más Y listo Ya está casi Cristalizado Caramelizado Vamos a poner Un poco De Comino Y ya Y lo mezclamos Junto con el Frejol Que ya sale De la Olla de presión Esto ya está Y huele Mmm Riquísimo Esto ya está Familia Entonces vamos a Poner aquí Y ya Ya caramelizado Esto Vamos a ponerle En el Ya lavo La Ese sartén Porque no me gusta Que se me Se me llene Ahora Para hacerlo Un poco espeso Para que no quede Muy aguado Con este Con este De aquí Vamos a A triturar Un poco Al Al Frejol Para que quede Espesito No todo Pero Si algunos Para que Espese Y quede Muy rico Familia El Jujito del Pollo Como está Sazonado Yo lo que Le hago Es Lo mezclé En el Frejol Para que tome Más sabor Estoy Friendo Ahorita El pollo Ya para Servir Y les Cuento Que mi Juanita No está Aquí con Nosotros Porque se Fue con Su papá A pasar El fin De semana Entonces Ellas No la van A ver De nada Solo vamos A estar La bebé O sea Emita Y yo Porque mi Hijo También salió Un rato Y no está Carolina Se fue A Ibarra Tuvo que Ir a Hacer un Trabajo Ustedes Saben Que mi Hija Es Odontóloga O sea Es doctora Y También Es técnica Dental Yo estoy Como los Chinitos También Es técnica Dental También Hace Lo que Es Los Dientes Ella Estudió En la Universidad Para Ser Prótesista Por eso También Estudió Odontología Porque Van Cogiditos De la Mano Los Dos Como Hermanitos Entonces Mi Familia Solo Vamos A almorzar La Emita Y yo Porque Adrián Está Haciendo Deberes En su Casa Hay Muchos Deberes Que Tiene Que Presentar En la Universidad Y Como Se Dejó Vencer Entonces Ahorita Está Tareadísimo Así Que Mi Familia Querida Ya Les Presento Lo Que Vamos A Almorzar Miren Como Ya Espeso O sea Se Queda Espeso Esto Este Pollo Ya Cocinado Vamos A Hacerle Presas Para Freírle Si Ven O sea Perdón Esta Parte No Me Gusta Así Es Que Tiene Que Salir De Aquí De Cómo Cogerlo Porque Está Hirviendo Este De Aquí A A Ver Vamos A Poner Un Poco De Sal Y A Mezclarle Con El Con El Condumbio Que Ya Está Hecho Aquí Listo Que Hacemos De Aquí Estamos Calentándolo Al Sartén Para Reírle Un Poco Yo A la Pechuga Le saco El Cuero Porque A mi Hijo Primero Solo Le Gusta La Pechuga Y Segundo No Le Gusta El Cuero Por Nada De Este Planeta A Mi Hija La Mayor Si Como Es La Quita Entonces Come Nomás Vamos A Dejar Que Otra Vez Un Poquito Más Se Peguen Sabores Aquí No Y Ahí Si Servida La Comida Mi Querida Mi Querida Familia Hasta Que Se Acabe De De Cocinar De Prepararse Los Alimentos Para El Almuerzo Les Voy A Contar Un Poquito De Lo Que Ha Sido Mi Vida O O Como Como Yo Me He Acercado A Él Y He Sido Una Persona Con El Carácter Muy Muy Fuerte La Vida Me Enseñó Que No Debía De 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 Nadie Porque Nos Criamos Sin Mi Madre Sin Mi Padre Entonces La Vida Me Enseñó Como Que Me Dijo Tienes Que Actuar Así Comportarte Así Reaccionar Así Así Fue Mi Vida A A Vezes Pienso Que El Facaso De Mi Matrimonio No A Vezes Yo Sé Que También Fue Mi Culpa Porque No Fui Una Vez Muy Dócil Que Digamos Siempre Con El Carácter Muy Fuerte Siempre Era La Carrera Quien Dominaba Más En El hogar. Bueno, pues dominó el que no debía dominar, el enemigo de todos nosotros, el enemigo de Dios, el que siempre pone problemas, tristezas, angustias, vicios. Pero a raíz del fracaso de mi hogar, decidí acercarme a Dios, buscarlo a Dios. Y Él ha transformado mi vida en estos largos años. Él ha doblegado mi vida, Él me ha transformado. Mi carácter lo ha dosificado. Aún todavía tengo ese, todavía lucho por ese mal carácter. Muchas veces me enojo con las bebés, con mis hijos, pero siempre estoy pidiendo al Señor que me liberte. Nosotros solos no podemos hacer nada. Si Dios no actúa por nosotros, si Dios no nos da la mano y si nos vamos sujetos de Él. A través de todo este tiempo he aprendido que uno no puede hacer nada sin Él. Cuando no hay el respaldo de Dios, no nos salen bien las cosas. Entonces yo, por ejemplo, cuando me fui a vivir al otro conjunto donde yo he grabado muchas veces. Me fue mal porque yo en el momento de buscar la casa no oré. O sea, me olvidé en ese instante de pedir al Señor el respaldo. Y me fue mal porque no fue un lugar agradable. Es un lugar problemático. Solo conocí una persona, una mujer muy buena. Se llama Maritza. Pero aún a ella le falta conocerlo a Dios. Entonces muchas veces se deja llevar por el enojo. Pero es un ser humano bueno. Es un ser humano buenísimo. Hay personas muy malas ahí. Por ejemplo, yo tuve que vivir, ver un problema grave con esta amiga mía que la empezaron a maltratar, a decirle una serie de malas palabras. A mí me tocó interceder y decirle a esa señora que haga el favor de controlar su vocabulario, que era muy soez, que respete que estaban las niñas, pero no, no. Madre, hija, son personas muy irapundas. Ahí se ve cuando no hay el amor a Dios y el conocimiento de Dios. Entonces sí fue difícil, muy difícil. Entonces, disculpen, ya saben mi problema. Tengo que decirle a mi amiga que no se ponga al nivel de ellas, que no las insulte, que no. Pero me gustó en ella que después de todo el problema, los vocabularios que se dijeron. Ella el otro día dijo que no había podido dormir. Claro, su conciencia activa. Porque si la conciencia no está activa, a nosotros no nos importa cómo quedamos. No nos importa si le ofendemos a Dios. Yo, por ejemplo, muchas veces, cuando solo un mal pensamiento me entristece porque sé que le ofendía al Dios de los cielos, a mi Padre amado, a mi esposo, a mi amigo, a mi compañero, a mi confidente, con quien yo puedo hablar y yo sé que no voy a recibir una palabra grosera, una palabra, una palabra que me llene de tristeza. Mejor recibo el cariño, el consuelo de él. Yo soy un testimonio vivo de todo lo que Dios ha hecho por mí. Como Dios me ha sostenido en este problema que tuvimos a nivel mundial con este bicho, no me faltó el alimento. Nadie trabajaba y a mí me sobreabundaba la mesa del Señor. Hemos pasado momentos difíciles con mis hijos, muy duros, momentos que me han doblegado muchas veces, pero esta semana tuve un examen de sangre por mi problema de salud. El enemigo siempre ha querido tocarme a través de la salud. A mí no me preocupa eso porque es Dios el que me da la salud, el que me da la vida. Pero hay que cumplir, ¿no? Entonces no tenía para el pasaje. Me fui caminando, me hice una hora hasta allá, iba despacio, respirando suave, suave, sin agitarme. Y cuando regresaba también, pues me tocó tenés a la pie. Entonces, yo hablaba con el Señor Jesús. Yo lo visualizaba a mi lado. Porque yo sé que el Señor está a mi lado. Bueno, hay que visualizar en la oración. Hay que, hay que, hay que hacer realidad la oración. ¿Cuál es la visualización? Pensar que el Señor está al lado. Y el Señor Jesús siempre está a nuestra derecha. O el Dios de los cielos, o el Espíritu Santo, Él siempre va adelante de nosotros peleando nuestras guerras con su arma de doble filo. ¿Cuál es esa arma, arma de doble filo? Es esa espada de la palabra del Señor, del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces yo hablaba con Él y le decía, que eres a mi lado y que yo confío tanto en el Señor Jesús que mi refrigerador está sobreabundada de alimento, manjares para nuestro paladar. Y al otro día estaba sobreabundada de alimento con nuestros manjares y lo va a volver a sobreabundar. O sea, el Señor lo hace todos los días. No nos deja dormir con el estómago vacío. Un granito, aunque sea, el granito de arroz se multiplica. Pero Él siempre está ahí. Entonces yo cuando me fui a este lugar me alejé hasta de la iglesia bastante porque muy lejos tenía que coger los buses y estaban a full los buses. En uno de esos podría yo contaminarme, contaminarle a las bebés. Entonces, obvio, no me iba a la iglesia. Ahora estoy en un lugar, en un conjunto que a mí me gusta. Yo ya lo viví. Como digo, estoy recogiendo mis pasos. Ya lo viví aquí. Y estoy más cerca. O sea, puedo ir a pie a la iglesia y puedo regresar. Más que todo. Así es que mi familia, eso nada más les quería comentar. Con las experiencias que me ha tocado vivir. Me ha tocado acercarme a Dios. Aprender la doctrina del Señor. Saber, saber, aprender que el único, o sea, que invocarlo al Señor Jesús es confiar en Él. Entonces, yo soy una prueba, un testimonio viviente de que Dios existe, de que Dios hace milagros. El enemigo me ha mantenido enferma muchos años, pero aquí estoy viva y de pie, haciendo lo que me gusta. Porque, bueno, pues uno, así llega a los cien y si descubre que algo le gusta, hay que hacerlo. Por favor. Y contarles también que aquí estamos solo Laimita y yo. Ahí está, ve, viéndote, porque mi hija está en Ibarra, le tocó ir a hacer un trabajo. Ya es protesista también, además de que es doctora odontóloga, también es protesista dental. Mi hijo ya acaba de irse, bueno, pues trabaja, ¿no? Que se va con los amigos. Yo solo me encargo de entregárselos a mis hijos en la palma poderosa del Creador. Y la Juanita también, ¿qué les parece? Está con el papá, se fue a pasar unos días con el papá, entonces. ¿Quién más? Laimita y yo. Como no nos queda de otro. Así es que no tengo nada más que contarles. Dios ha transformado mi vida, ha transformado mi carácter. Me ha enseñado mucho de su palabra, de su doctrina. Soy feliz pensando que Dios está a mi lado. Yo sin Él no soy nadie, nadie, nadie. Soy un ser humano inútil, me siento menos que una, que el COVID, que una bacteria. No soy nadie sin mi padre a mi lado. Entonces, aquí estoy, amando a Dios por sobre todas las cosas de este mundo. Cuando tuve mi hogar, mi idolatría fue para mi esposo. Yo comía, respiraba, miraba a través de Él. El día que Él se fue, me di cuenta que no, pues, idolatraba a un hombre y no a Dios. Pero bueno, Dios nos da la oportunidad de transformarnos y de buscarlo. Y de amarlo, de alabarlo, de decirle cuán grande y poderoso es Él. Todos los días nos da la oportunidad de decir, de acercarnos a Él, de hablar con Él. Y de confiar en su Hijo amado, de creer que, y confiar y creer que el Señor Jesús tiene poder. Y que su nombre, entre los nombres de los hombres, es el único que tiene poder. Y invocarlo al Señor Jesús, es invocarlo al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Así de fácil es la situación. Entonces, ya está listo el almuerzo. Gracias mi familia por escucharme. Es una forma de yo hablar. Acerca de a quién amo más en este mundo. De a quién venero, a quién alabo. Y a quién glorifico todos los días de mi vida. Ya no al hombre. El hombre no tiene poder. El hombre no te ama como Dios. Le ama a uno. Dios a mí no me reprocha, no me insulta. No me maltrata y no es infiel conmigo. Él siempre, su fidelidad está conmigo. Su amor está conmigo. Me cuida, me valora. Me respeta. Y por sobre todo, siempre está solventando mi hogar. A mis hijos les ha permitido estudiar en los mejores lugares. Y pues, le doy gracias a Dios por todo. También le doy gracias a Dios por mi hermano. Porque yo sé que allá, en la lejanía, el Señor lo cuida. Cuida su vida y su salud. Entonces, gracias familia por escucharme. Ya vamos a servirnos el alimento. Bueno, estaremos hablando una próxima vez. Les estaré contando mi vida. Y ya, como Dios la ha transformado, ya pues, o sea, poco a poco. No es que soy perfecta, perfecto el Señor Jesús. Santa, sí, porque estoy en los caminos de la santidad. Queriendo buscar y conocer la vida y los caminos de Dios, del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Entonces, estaremos hablando una próxima vez. Comentarios, suscríbase, den like. Apóyeme. Yo sé que necesito de ustedes. Pero yo sé que un día, y de mi boca sale. No un día lejano, ya muy, muy cercano. Explotaré con mi página. Y me haré conocer. Y esa será mi forma de honrarle al Padre de los Cielos. Gracias familia, gracias amigos. Estaremos en un nuevo video. Y que Dios los bendiga mucho. Conmigo, hasta un próximo video. Soy su puncharrí curi, su familiar. Ya familia, ahí está. El pollo, el fréjol y el arrocito. Listo el almuerzo. Y buen provecho para todos.